Bueno, estamos en la banda, ya iniciando el año 2022, con todas las actividades, estamos nuevamente con el maestro, con Keco, con Gustavo, en el nuevo edificio, del cual ya hablamos bastante el año pasado, pero realmente esto es importante porque se arranca en el lugar, como siempre se soñó, todo armado, todo preparado, ya hubo un primer ensayo, pero bueno, en esta semana seguramente se irán incorporando y queríamos conocer un poco cuáles son los proyectos, cómo va a ser este 2022, que esperemos sea más abierto, con más actividades que tengan que ver con la Escuela de Música y Banda, no solamente en Chañar, sino a todos los lugares donde puedan ir, y también con el Coro de Niños, que está en marcha, ya empezó a funcionar, con los clientes habituales, pero seguramente se incorporarán buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola Marcelo, buenos días para vos y para toda la audiencia. Una vez más, gracias por venir, como siempre, a difundir las actividades. Y como bien dijiste, estamos en casa ahora, cada día que abrimos la puerta seguimos pensando que es una gran alegría estar en este hermoso edificio. El martes fue el primer ensayo, un lindo grupo de los banderos que están ahí siempre firmes, así que, bueno, estamos aflojando dedos, como decimos, y es justamente jueves segundo ensayo. Y bueno, invitar a toda la población, como hacemos todos los años, a todos los chicos, a las personas que tengan alguna inquietud con la música, que se acerquen, que pregunten, que bueno, para eso estamos. Así que también vamos a ir la semana próxima por las escuelas para hacer una invitación ahí de manera presencial, ya que tenemos esta oportunidad que ahora podemos un poco vernos las caras. Y bueno, ojalá que el 2022 sea un año en el cual podamos retomar con nuestra agenda, como lo veníamos haciendo, más allá de los actos aquí, las actuaciones en el pueblo, y ojalá podamos tocar y mostrar lo que hacemos en otros pueblos o algún viaje, como bueno, siempre se programa. Seguro, y también invitar a los viejos músicos, ¿no?, para que vuelvan a acercarse, a acompañar. Tenemos muchas deserciones este año de muchos chicos que se van, pero seguramente venderán algunos más y será acomodando un poco toda la grilla de instrumentos como siempre. Claro, bueno, los chicos, muchos se van a estudiar a Rosario, lo cual es un motivo de alegría para nosotros, para que cada uno haga su futuro, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos tienen el sentimiento de la banda y ya hablamos de buscarle alguna vuelta para que ellos puedan estar en actividad, tal vez hacer algún ensayo un viernes a la tardecita cuando ellos vienen de Rosario. Es decir, el que le gusta y que se busca la manera para participar. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar trataremos de hacer lo posible para que, bueno, tener el grupo armado como siempre. Y de hecho, muchos alumnos o algunos que ya se graduaron de Rosario vuelven a la banda, lo cual para nosotros es una alegría enorme. Así que bueno, si alguno está ahí indeciso, que aproveche que estamos arrancando ahora. Maestro, ¿decimos los horarios de ensayo, los horarios de encuentro acá en la banda para aquellos que vienen a practicar un instrumento, que vienen a hacer sus parciales? Sí, sí, seguro. Los ensayos son los días martes de 20 a 22, de 20 a 21 con redoblantes, que ensayamos las marchas. Y los días jueves ensayamos la música popular, también de 20 a 22 horas. Los ensayos parciales los estamos ahora acomodando en estos días porque le buscamos la vuelta según lo que, bueno, cada uno, el año pasado habían funcionado muy bien los viernes y tal vez este año también, por esto que estaba diciendo de que los chicos vuelvan de Rosario. Así que eso lo iremos confirmando a la brevedad. Bueno, Keco, el coro de niños empezó de a poquito. También las clases de guitarra y, como siempre, todos los instrumentos que estás dando acá en la banda en forma gratuita para aquellas personas que se acercan, que quieran comenzar con algo, ¿no? Bueno, Marce, también saludo a toda la audiencia, agradecerte porque vení todos los años, ayudarnos a difundir. Sí, estamos con el contabo de lunes a viernes. Horarios hay muchos, o sea que la gente que se acerque, pregunte, eso se arregla. Puede ser mañana, puede ser a la tarde. Y sí, damos instrumentos que están en la banda y también vamos sumando alumnos de guitarra. Y bueno, el corito también alargamos los miércoles, ya alargamos ayer miércoles, miércoles, de 7 a 8. Así que bueno, esperamos que se sigan sumando nuevos alumnos este año. Seguro, y con esta visita a las escuelas, por ahí encontrarás siempre alguno dispuesto a venir a probar, a ver qué pasa, y por ahí se queda, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá que los chicos... Bueno, este año tenemos una propuesta de ir y llevar instrumentos, que los conozcan, que los vean. Bueno, por ahí es difícil todavía que prestarlos como para que toquen por el tema de la higiene, pero bueno, ya viéndolo y viendo cómo suenan, escuchando cómo suena, se animan y podemos sumar. Seguro, y nada mejor que venir a hacer música a este lugar, tan lindo, tan maravilloso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Este lugar, no me canso de decirlo, porque es majestuoso, esto es un logro de toda la comunidad, de tanta gente y de tantos años. Este año, Marcelo, la banda cumple 39 años, bueno, un sueño de 39 años. Así que yo sigo pensando lo mismo que a todas las personas que alguna vez estuvieron involucradas en la banda, o a toda la comunidad, que vengan y que lo vean, porque realmente es algo lindo para tener en este pueblo. Perfecto, bueno, entonces esto está en marcha. Va a haber una semana de visita a las escuelas para interesar a los chicos, a los adolescentes que quieran participar, y abierta la propuesta de invitación para todos aquellos que quieran acercarse a comenzar a aprender un instrumento, a tocar un instrumento, y a los viejos músicos que también que vengan a ocupar una silla y a leer una partitura, ¿no? Exactamente, los instrumentos, parte del cuidado es usarlos. Si están guardados en una caja, en una valija, sin aceite y sin grasa, no es bueno. Así que a los viejos banderos, que hay muchos acá, los esperamos, aceitamos el instrumento y que se pongan a soplar nuevamente. Bueno, muchas gracias. Várate, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo.